Tengo preocupaciones por el PvP y si lo sé, el Space Marine 2 es un juego que la gente va a jugar por la campaña y por el PvE justamente. Pero bueno, en un juego tan grande y tan importante como es Space Marine 2, la verdad es que me encantaría que todo funcionara bien y que dado que va a ser un juego de servicio, que agreguen tanto misiones de operaciones para PvE como misiones de PvP y balanceen el PvP. Por lo tanto, aunque sé que el juego principalmente mucha gente lo va a jugar por la parte de la campaña y de la historia, quiero hablar de la parte de PvP y de las complicaciones que puede y probablemente tenga el PvP del juego. Y ustedes me dirán si me equivoco o no, pero comunicamos que los PvP son bastante difíciles de balancear. Siempre fueron difíciles de balancear, siempre hay desbalances en PvP. Y el tema que me preocupa acá es que tenemos un juego que es PvE y al mismo tiempo PvP. Por lo tanto, es más difícil de balancear porque en general lo que funciona bien para lo que es PvE, en este caso pelear contra hordas de tiranidos, no es lo mismo que pelear contra otro igual, otro Space Marine. Entonces, es difícil hacer que las mecánicas funcionen para ambos casos, cuando de por sí ya tenemos juegos especializados en PvP que la pifian y por mucho. Entonces, creo que hay bastante complicación en los juegos que son PvE y al mismo tiempo PvP. Pero algunos juegos lo han sacado bien y de hecho este juego se parece bastante a Gears of War dentro de todo. Así que capaz lo pueden llegar a manejar. Sin embargo, lo que tiene este juego diferente y que me preocupa es que está muy bueno para la parte de PvE, sobre todo las operaciones, las diferentes clases. Pero la diferencia que hay entre las clases es enorme. Y esto lo va a ser increíblemente difícil de balancear porque es complicado que tenemos un Vanguard que nos permite saltarse al enemigo con un gancho. Tenemos después un asalto que nos permite volar, literalmente, y caer desde el cielo. Tenemos un Sniper que dispara extremadamente lejos y a la vez tenemos un tipo con escudo y espada que básicamente está diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. La variación que hay en formas de juego es muy amplia, lo cual está genial. A todos nos encanta la idea de poder jugar de diferentes maneras. Y generalmente en PvE eso funciona bien, pero en la parte PvP lo hace mucho más difícil de balancear. En el sentido de que de pronto la gente va a terminar jugando todos con Sniper o todos combate cuerpo a cuerpo. Suele ser mucho más complicado balancear las grandes diferencias. De hecho, si se fijan en la mayoría de los juegos exitosos de PvP son juegos que tienden a reducir las variables y más o menos todo sea razonablemente homogéneo. En especial en la parte de shooters, por ejemplo el Counter Strike es muy homogéneo. No hay una gran diferencia, hay muy pocas armas. Digamos, se centra en la super especialización. Y lo sé, lo sé, me van a decir, Jules, este no es el próximo juego de los eSports para PvP y sé eso perfectamente bien. Pero la verdad es que estoy seguro de que a mucha gente le encantaría que este juego se mantenga en la parte PvP para poder ver, digamos, como los creadores de contenido, como las personas, como tus amigos compiten en PvP dentro del mundo de Warhammer 40.000 porque no tenemos eso y lo hemos querido, de hecho, por bastante tiempo. Sería un plus, porque el juego tiene campaña y es más bien orientado al cooperativo, pero sería un plus excelente que en un juego de tal envergadura nos encantaría tener, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les encantaría tener, un juego en el cual puedan hacer PvP y que sea en el mundo de Warhammer 40.000 con Space Marines. Lo cual me lleva a pensar, digamos, que las posibilidades que tiene este juego de tener éxito si funciona bien en PvP son realmente increíbles. Pero, por otro lado, que realmente es muy difícil de balancear cuando le prestan atención al PvE y cuando tienen tanta variedad dentro de lo que es el combate dentro del PvP. Pero ahora, díganme ustedes, ¿qué opinan sobre el PvP? ¿Sobre lo que vieron del PvP? ¿Creen que puede llegar a funcionar? ¿Creen que no? ¿Creen que va a funcionar pero como algo entretenido, digamos, del momento y que va a durar tal vez un mes, un mes y medio, y después va a desaparecer? ¿O creen que van a poder balancearlo para de alguna manera hacerlo funcionar a pesar de que haya tanta diferencia y que no termine todo el mundo usando la misma clase porque es la única OP o la única que funciona? ¿Qué creen al respecto? Porque no tenemos tanta variedad en juegos de esta índole, sobre todo cuando son juegos así tan en espacios pequeños porque tenemos algunos Battle Royale que tienen bastante variedad, como puede ser Apex Legends pero Apex Legends, a pesar de tener tanta variedad, es un juego exclusivo de una empresa que hace shooters exclusivo de PvP y además es un Battle Royale que de por sí tiene más bien una orientación a ubicarse dentro del mapa elegir a dónde ir, elegir los tipos de armas son juegos con mucha variación entre un juego y otro, entre las armas que podés encontrar, los lugares que visitás son juegos diferentes, este es un juego más PvP de forma directa como puede ser Counter Strike, como puede ser Valorant, como puede ser el Rainbow Six porque son espacios pequeños de grupos pequeños en contra de otros grupos pequeños pero estoy muy interesado en, a pesar de haber dado mi opinión, escuchar la opinión que tienen ustedes al respecto les interesa, no les interesa el PvP, no les importaría que funcione piensan que va a estar bien a pesar de eso, o que va a ser digamos razonable aunque se olvide, o realmente quieren un PvP competitivo y cuáles son los problemas que ustedes le ven o les gustaría ver en el PvP me gustaría que me lo dejen en los comentarios, estoy respondiendo a todos los comentarios así que voy a responder a todos los comentarios de este video y si no me creen, hagan la prueba sé que estoy subiendo menos contenido al canal en español porque me estoy dedicando al canal en inglés pero no quiere decir que no vaya a subir nada de videos y voy a tratar de concentrarme más en atender a mi audiencia en vez de sacar tanto contenido así que los veo en los comentarios como siempre digo Harder Ken Gore y nos veremos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!